Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este inicio de semana la pérdida de ocho personas más a causa de COVID-19. Desde abril, al inicio de la contingencia, que el Estado no tenía una cifra tan baja. Estas ocho lamentables pérdidas se concentraron en siete municipios. Celaya registró dos decesos, mientras que León, Irapuato o Campo, San Felipe, San José Iturbide y Silao tuvieron un fallecimiento cada uno. Dos de los fallecidos no presentaban ninguna enfermedad como antecedente. La entidad suma 2.234 pacientes perdidos a causa de coronavirus. Pese a la baja en decesos, no sucede esto con los contagios diarios, que hoy confirman 449 pacientes más con COVID-19. En el acumulado, Guanajuato alcanzó los 33.518. En esta segunda semana que arrancó el ciclo escolar virtual, todavía se espera la llegada de un 30% de libros de texto gratuitos provenientes de la Federación. Si bien esto aún impacta negativamente, el delegado de la Secretaría de Educación en León, Fernando Trujillo, señaló que ya se insistió con el gobierno federal de la ausencia de libros en dos materias, Educación Cívica y Vida Sana. Actualmente en Guanajuato se han entregado 1.335.000 libros para los alumnos de Educación Básica. Con el argumento de que el Estado atiende a través de programas el problema de adicciones, diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización resolvieron dar carpetazo a una propuesta para apoyar con recursos económicos a centros de rehabilitación. La iniciativa que planteaba destinar la mitad de los recursos recaudados por conceptos como rifas, loterías, sorteos y concursos, fuera destinado a centros de rehabilitación para adicciones, una propuesta que fue presentada por legisladores de Morena. Asesores de Morena explicaron que el impacto presupuestal se estimó con base en la Ley de Ingresos del Estado de este año, en la que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración proyectó un ingreso por $13.493.000, por lo que de aprobarse significarían el destino de por lo menos $6.700.000 a centros de rehabilitación establecidos de forma legal en Guanajuato. Consulta la información completa en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.